Para Manica, mi empresa de juguetes, fue muy importante el paso por la UMA, pues me permitió entender la sustentabilidad de una manera mucho más profunda y sobre todo muy práctica. Para mí fue muy importante también estar en una comunidad de aprendizaje donde los demás tuvieran las mismas inquietudes que yo y al mismo tiempo puntos de vista completamente distintos para enriquecer mi proyecto. A partir de este trabajo personal surgió la idea de también estructurar la empresa de manera en la que las personas que trabajan en ella pudieran ser mujeres que trabajaran con nosotros y al mismo tiempo trabajaran en sus casas con sus hijos sin desatenderlos y pudiendo llevar a cabo un trabajo familiar que para nuestra manera de ver es muy muy importante, pues es la base de la sociedad. También el hecho de hacer muñecas promueve lo que es la maternidad, que creemos que es uno de los trabajos más trascendentes de la humanidad.